Julián Denaro, buenos días. Nuestro economista de cabecera. ¿Cómo vas? A este lo conozco. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos entusiasmados con el mundial, ¿eh? Con las corridas, con la velocidad de Julián, como ya... No, yo lo vi en la cancha. Julián es un rayo. Se ven todos jugadores que son tortugas y un rayo. Ese rayo es Julián. Tiene una velocidad increíble. Así que, bueno, como... Y la magia del más grande, ¿no? La magia de Messi. ¿Cómo no estar ilusionado? Bueno, yendo a la economía, acá, bueno, hay que construirla la ilusión. Acá no es tan fácil como mirar a Messi y a Julián y el equilibrio de Enzo Fernández con Alexis Macalic en la mitad de la cancha. En la economía es un poquito más difícil porque lo llamativo de la Argentina es que tenemos un partido político, no sé cómo llamarlo, ¿no? El antiperonismo que está constituido por argentinos y que, sin embargo, juega en contra del conjunto del país, ¿no? Y, bueno, se ha visto, se ha visto esta semana, se han visto videos que han circulado por las redes de un escándalo vergonzoso en el Parlamento. Es decir, el Parlamento, el Congreso es el espacio para discutir, ¿no? Y... pero discutir con argumentos. Ah, tenemos un informe de Peroncho de esa sesión impresionante. Tal cual como decís vos, muy bien. Este... y... bueno, se han visto, este... agravios, este... gritos, insultos, golpes... Una... una... una escena totalmente vergonzosa. Es decir, cualquier persona más o menos... más o menos común como nosotros, decimos, bueno, estos... este... payasos representan al conjunto del pueblo argentino, encima, además, cobrando sueldos majestuosos. La verdad que es algo vergonzoso, pero lo que... lo que nos trae a hablar de esto es que justo ocurrió en un momento en el cual el Frente de Todos propone la creación de nuevas universidades. Y esto es algo muy interesante para pensar, ¿no? Porque... y para hablar. Yo creo que estamos obligados a hablar y a instalar este tipo de conversaciones con todo el mundo todo el tiempo para... bueno, para minimizar el daño que le hace la desinformación mediática a la gente que está desinformada y, bueno, que no tiene la previsión suficiente como para... como para defenderse de las mentiras, ¿no? Hoy publicamos, hoy en Anakipop, nacionalipopular.com, nacionalipopular.com, un artículo de Alberto Vuela, filósofo, que dice La negación de la política es el último modelo de dominación. Y agrega, en nuestros días, la economía ha reemplazado a la política como ciencia arquitectónica de la sociedad. La negación de la política es el último modelo de la dominación de nuestro país. Y esto es lo que... hacer cinco universidades es un acto político de ampliación del nivel superior para mayores sectores de la población. Es un diseño político. Estar en contra de eso es estar en contra de la política, ¿no? En realidad lo que se niega es el debate político, pero... La política está detrás de todo, incluso detrás de la economía, ¿no? Claro. La política como ciencia del poder. Por supuesto. Y, de hecho, muchos versitos que circulan transgeneracionalmente es que, por ejemplo, uno los escucha, ¿no? Cuando algunos dicen, no, porque el peronismo quiere a la gente ignorante, porque los ignorantes son los que los pueden votar. Bueno, la verdad que no hay nada más falaz que eso, ¿no? Como escribí en el artículo también del ANACI, porque justamente fue Perón el que en su gobierno del 46 al 55 creó una... Si no me equivoco, hasta ese momento fue la mayor cantidad de instituciones educativas de la historia hasta ese momento, además de haber quitado los aranceles en las universidades justamente para generar movilidad social ascendente con inclusión social y que los hijos de obreros puedan llenar las universidades en vez de que solo puedan ser exclusivas para los oligarcas que lo puedan pagar. Y después el periodo kirchnerista del 2003 al 2015 había creado, creó, 17 universidades y también escuelas a lo largo y a lo ancho de todos los rincones del país. Y bueno, el neoliberalismo, el macrismo, el antiperonismo lo que han hecho fue desfinanciar e incluso han tenido versitos muy conocidos, ¿no? Como Macri diciendo ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Este viral contrario justamente en sentido totalmente opuesto a lo que reconocíamos de Perón de que gracias a haber quitado los aranceles las universidades se llenaron de hijos de obreros generando primeras generaciones de universitarios tanto en aquel momento como gracias a las universidades especialmente alejadas de los centros urbanos que hizo el periodo kirchnerista que generó primeras generaciones familiares de universitarios Vidal decía ¿Qué es esto de llenar de universidades cuando todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad? Por favor, qué asco, qué repugnancia todo eso porque además el periodo kirchnerista generó, que después los activó Macri y lo volvió a activar el gobierno actual de Alberto Fernández programas como el Plan Fines para que adultos con escolaridad incompleta puedan completar sus estudios digamos, en centros justamente alejados de los centros urbanos para que gente que vive lejos de los centros urbanos pueda culminar su escolaridad lo que le permite no sólo acceder a trabajos de mejor paga sino además continuar con educación de nivel terciario y universitario más el Plan Conectar Igualdad para que todos los pibes tengan su computadora y el Plan Progresar para que los sectores vulnerables puedan continuar sus estudios y terminarlo Bueno, eso lo había demostrado Hasta el 1951 el país tenía 5.000 escuelas 2.000 construidas por las provincias la mayoría de ellas peronistas más de 1.000 construyó directamente el Poder Ejecutivo es decir, Perón Directo y 1.000 estaban construidas por la Fundación Eva Perón Agrego un dato, Martín durante el primer gobierno de Perón directamente se crearon escuelas, instituciones de dirigentes políticos o sea que a nivel terciario ya la dirigencia política tenía su posibilidad de graduarse y además se le abrió la oportunidad de que los extranjeros vinieran a estudiar a la Argentina En el gobierno de Macri entre el 2008 y el 2013 según una lista oficial el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires inauguró 34 escuelas Bueno el escándalo al que me refería es porque el antiperonismo se opone como en línea con lo que estábamos diciendo a la creación de estas nuevas creo que son más de 5 universidades que quieren construirse justamente para estar en línea con nuestra filosofía con nuestros ideales con nuestro amor por el país la cultura y el desarrollo y el progreso que está en línea con incrementar justamente los niveles de formación porque eso también trae una repercusión cultural por supuesto pero además económica porque en la medida que mayor cantidad de gente graduada de capital humano desarrollado exista mayores posibilidades de incorporar valor agregado no solo en nuestra producción para el abastecimiento entorno que reemplace las importaciones tenemos un costado financiero sino además para agregar valor a nuestras exportaciones y el otro punto y el otro punto que me parece que también es muy importante conversarlo en este momento tiene que ver con las jubilaciones porque ya que el futuro en disputa es el artículo que que me publicaron este fin de semana les agradezco como siempre el espacio que me dan que bueno en el futuro en disputa además de la educación también hablo de las jubilaciones porque después del del desastre que hizo el neoliberalismo especialmente en su segunda en su segundo tiempo que el segundo tiempo después del primer tiempo que fue con la dictadura genocida el segundo tiempo fue durante el menemismo la destrucción del empleo la destrucción de la industria la informalidad laboral y haber llevado a la economía a más del 25% de desocupación mucha gente había quedado afuera de de la posibilidad de cumplimentar con los requisitos para recibir haberes jubilatorios por no cumplir los 30 años de aportes y gracias a la ley de moratoria jubilatoria más de 4 millones de personas pudieron acceder a a las jubilaciones y además a los beneficios ¿no? como por ejemplo tener la obra social tener el PAMI bueno eso fue desactivado por el gobierno neoliberal en su tercer tiempo que fue el gobierno de Macri y les dieron la PUAM la pensión universal para adultos mayores que los deja fuera de las obras sociales los deja fuera de todos los beneficios y les permite un haber del 80% de la jubilación mínima o sea los deja totalmente afuera bueno lo que está lanzando ahora el gobierno actual de Alberto Fernández es justamente una nueva moratoria jubilatoria porque hubo también gente que se quedó afuera durante el gobierno de Macri que también destruyó industria y empleo etc y aumentó la informalidad laboral y además incorporar a más de 200.000 personas que están en el PUAM para que puedan tener el sistema completo el esquema completo de jubilación sí Juancho Díaz Roy nos dio un informe que él calcula además de lo que recién marcaste un universo entre 700 y 800 mil personas tal cual exactamente son cerca de 800 mil personas que en juego no estamos hablando de futuro estamos hablando de futuro cuando hablamos de educación estamos hablando de futuro cuando hablamos de jubilaciones estamos hablando de futuro cuando hablamos de que nosotros queremos estabilizar el tipo de cambio para desacelerar la inflación el proyecto es ir bajando paulatinamente la inflación mensual a no más del 4% que se traduciría en una baja hacia el 60% para el año que viene que todo indicaría pensar que quitando la expectativa de evaluatoria y la expectativa de saltos inflacionarios se podría conseguir hacia los años siguientes volver a tener una inflación razonable que se traduzca irrevocablemente en aumentos en el poder adquisitivo para los ingresos para los salarios para las jubilaciones para todos los sectores populares esta es la idea que tiene el peronismo y eso es lo que quiere desestabilizar el antiperonismo te agradezco mucho Julián el comentario ayer escuchaba a Ricardo Aronskin y a Amado Vudú y en realidad lo que les preocupaba a ellos es la poca autoridad del gobierno para poner límite a los sectores pudientes en Argentina eso sigue siendo un lado flaco del gobierno de Alberto Fernández que le está dando una gran importancia a la ubicación política internacional presidiendo la CELAC ahora asumiendo la presidencia del MERCOSUR con una política muy digna diplomática pero hay una falta de autoridad del gobierno frente a los sectores poderosos ahí comentaban que es decir Rubinstein es el que está segundo de masa comentó que una de las una de las empresas se había pelechado con dinero del gobierno para más de diez años de compra de insumos en el exterior es decir si una empresa tiene la capacidad de bolsiquear al Estado para tener diez años cubierto de compras de sus insumos ¿a quién está beneficiando la distribución del dinero? la política de masa que está muy bien que ordene la economía que cada uno pague los impuestos eso lo sostienen los franceses los alemanes los chinos los rusos todo el mundo sostiene que cada uno cumpla con sus obligaciones pero este que según el mismo gobierno según Rubiten el segundo de masa en el ministerio de economía diga que uno de los empresarios argentinos se pelechó con dinero del Estado para comprar insumos durante diez años me parece que muestra una complacencia con los sectores de poder igual a la poca preocupación que hay de la gente que duerme en la calle o no tiene que comer de todas maneras muy bueno tu informe Julián muchísimas gracias quería compartir un abrazo grande y si lo mismo con con los ocho con los ocho empresas exportadoras a los cuales se beneficia con un dólar más alto y son las que juegan con el alimento de los argentinos y la finanza del país escondiendo millones de toneladas de grano fuerte abrazo Julián Julián condenaron nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas de Juan Domingo 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 Gracias.